¡Vaya! Pues hoy es uno de esos días en los que el tiempo parece indeciso. Aunque eso no es ninguna novedad por aquí. No obstante, eso no va a impedir la asistencia del público hoy, conocido por alentar y de qué manera a los suyos. Aquí la gente no falla, truene o nieve. Seguro que en cuanto esto arranque nos acompañarán los coros a los que nos han acostumbrado a lo largo de los años. Menuda imagen nos ofrece el Estadio Dodragao, uno de los más grandes de todo Portugal. Esta es la alineación de hoy. Esta es mi pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box-to-box. Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio ante liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque. Vista el árbitro y el balón en juego. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Para mí va a ser Coutinho, ¿eh? Pues ya se delante el loteis de visión y pase le convierten en el típico 10 brasileño. Eso es mucho elegir, ¿eh? Pero es que técnicamente es muy bueno y creo que va a ser un líder además. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Consiguió el saque de banda. Rakitic. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Un titi. Rakitic. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡Final! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Eli decide mandarla hacia adelante. Manu García. Rakitic. Y vuelven a tener la posesión. Balón largo del portero. El portero se hace con ella. El portero la manda lejos. Coutinho. El Barcelona tratando bien el balón. Como suele. Sí, van subiendo al tiempo que triangulan en corto sorteando rivales. Son un ejemplo de algo muy importante. Hay otra forma de jugar al fútbol que mandar balones largos. Y claro, con eso, a mí me parece que eso da bastante resultado. Desgastas al rival y luego además le puedes hacer varios goles. Juegan por la banda. Juegan por la banda. Juegan por la banda. Juegan por la banda. Dentro del área. Lo intenta. Vuelve a intentarlo. Juegan por la banda. Juegan por la banda. Juegan por la banda. Boateng recupera el balón evitando que el equipo rival creara más peligro Ratitich Messi La controla Sergi Roberto La pone Raza Eli consigue sacar ese balón Borja se va hacia arriba Retrasan el balón y vuelven a empezar Pase a la banda izquierda El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Eli Johnny optan por retrasar esa pelota ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? Rubén Duarte Manu García Borja ¡Qué habilidad! ¡Qué derroche físico está mostrando! Busca el remate Sensacional rechaje ¡Llegamos al final del primer periodo! Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades pero todavía sin que ninguna jugada la segunda parte comienza en este momento Vaya me gustaría pensar que esto no acabará así me gustaría el comienzo de la segunda parte te digo una cosa va a ser espectacular emocionante Ráquitich Sergi Roberto Balón largo del portero Jordi Alba Vidal Calieri Bastón Jordi Alba Balón en largo El Barcelona trata de crear juego Sergi Roberto Rakitic Boateng La intenta deslizar a través de la defensa ¡Prueba el disparo! ¡El bolso en Teiva! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba Por fin consigue marcar Messi Lo ha hecho muy bien Se avalazó rápidamente a por el balón Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces Fíjate un fallo y hasta gol Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red El partido prosigue con el 1-0 Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces sacuda el rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es esto Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia Talleri la juega hacia la derecha Chimo Navarro Se hace con ella Menudo pase A ver qué tal el disparo Para antes de que insistir en ese tipo de jugada justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Intenta la genialidad La manda bien lejos para alejar el peligro Balón arriba Va a marcar No puede fallar La manda bien lejos para alejar el peligro Vuelca hacia la derecha La recibe Chimo Navarro Recibe el balón A ver qué inventa ahora Yoni Y ahí está el balón En el fondo de las mallas Gol Han logrado el tanto del empate que buscaban Da igual que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco Es imparable Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo Por todos los medios Pero nada No ha habido manera Roland Entra en el terreno de juego Bueno el ritmo que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido Sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Continuamos la retransmisión Con empate en el marco Roland Comete esa infracción Y regala una falta Han atajado el peligro Pase a la banda izquierda Busca una fisura en la línea defensiva Parece que sale de esa Esa podría haber sido su última ocasión Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Esto huele a contraataque Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades La controla Felipe Coutinho Va a golpear Centro raso de Boateng Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Centro de Rakitic Y llega a tiempo para despejar Gran jugada eh Pero apenas hay tiempo ya Una pena Prueba el pase al hueco Con toda la intención ¡Qué calidad! ¡Johnny! Manda un pase largo Centro a la olla La bombea fuera de peligro Perfecta esa entrada Y de esta manera concluye el partido de hoy Buen intercambio de golpes Pero desde luego el resultado es nulo Nadie se lleva la victoria ¿Cómo definirías este encuentro? La verdad es que se han vaciado ¿Cómo definirías este encuentro?